Así, los Mets humillaron y votaron a Robinson Cano, y esto hizo para cerrarles la boca. El dominicano Robinson Cano ha sido noticia durante toda la temporada de las grandes ligas, en la que ya ha pasado por tres equipos diferentes, los Mets, los padres de San Diego y los Bravos de Atlanta, incluso pasó por las ligas menores. Pero en el día de hoy, le traigo un día donde los Mets de Nueva York humillaron y criticaron a Robinson Cano y muchos de sus fanáticos se burlaron de él e incluso lo insultaron. Pero después, Robinson Cano les respondió en su debut con los Bravos de Atlanta para dejarlos en ridículo y cerrarles la boca por completo. ¡Comenzamos! Todo esto comenzó cuando los Mets de Nueva York dejaron en libertad a Robinson Cano en plena temporada de las grandes ligas. Y es obvio que no tiene nada de malo que los Mets lo hayan dejado en libertad, ya que Cano no estaba respondiendo, aunque le dieron muy poco tiempo, pero no respondió al Bat. Los que realmente lo humillaron y más lo insultaron fueron los fanáticos de los Mets, y no solo ellos, quienes lanzaron una lluvia de críticas y quemaron las redes sociales en contra de Robinson Cano. Comentarios como eres un acabado o que ya se retirara, que era un tramposo, inclusive comentarios como que Cano robó a los Mets y que no respondió por la suma de dinero que se le dio, entre muchos más malos comentarios. Pero no todo fueron críticas, mucha gente también lo apoyó y creía en él, como yo. Y Cano no se rindió y no se dio por vencido, e incluso tuvo que hacer el esfuerzo de jugar en las menores, en AAA. Pero Robinson Cano esperó su oportunidad y ayer Cano debutó con los Bravos de Atlanta ante Max Scherzer y los Mets, en un partido en el que se esperaba mucho morbo por todo lo sucedido entre el dominicano y el conjunto de Nueva York. Su primer turno no llegó hasta la tercera entrada donde se enfrentó a Max Scherzer, y en cuenta de cero bolas y un strike, Cano le pescó una recta a Scherzer que se le quedó en el medio y la mandó directo al jardín derecho. Para notarse, su primer hit con los Bravos y darle la bienvenida a los Mets, y como era de esperarse, recibió una ovación por parte de la fanaticada de Atlanta. Pero acá no termina todo, ya que en la octava entrada le pescó la recta a Adam Ottavino, y le devolvió un caliente roletazo a más de 100 millas por hora que se internó al jardín central. Y así se anotaba el segundo hit de la noche, y volvió a ser ovacionado. Además, Robinson Cano nos regaló una linda jugada en la segunda base, cuando Luis Guillorme pegó un rodado muy complicado que Cano la tomó de maravilla, y con el mismo guante la lanzó a segunda, pero en primera no dio chance para completar el doble play. Pero aún así, nos regaló una muy bonita jugada. Y además, también nos regaló otro inusual doble play, en el mismo partido. Al final, Cano se fue de 3-2 con dos imparables y dos bonitas jugadas. Y aunque es muy temprano para sacar conclusiones, Robinson Cano comenzó con el pie derecho y le cerró la boca a todos los que lo criticaron e insultaron en su momento, demostrando que con él no se juega. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sport, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién que eres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a WJE Daniel, Daniel LR, Junior Granados, Andy Luis Pérez Hernández y Víctor Méndez. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!